El niño que resultó atropellado frente a su casa del barrio y lo falló por un fredicero, lo cual desató una violenta reacción de los vecinos que se encontraron en el lugar, golpeando al trabajador del volante, quien asegura que se detuvo al comprobante que había atropellado voluntariamente esta temperatura y que después pese a los...